En un segundo tú terminaste nuestro amor Y hasta en el aire se oye en sollozos de dolor Y hasta mis manos no te quieren decir adiós Y en mis ojos se reflejan temor Porque no hay palabras que te hagan cambiar de opinión Me dices que te marchas, que tomaste tu decisión Quiero gritarle que te amo, que no te vayas por favor Mis labios no se mueven, el muro se hielo de dolor Y hasta en el aire se respira el dolor Y mi alma llora por el final de nuestro amor Y hasta mis manos no te quieren decir adiós Y hasta en el aire se escucha mi dolor No te vayas No te vayas Porque no hay palabras que te hagan cambiar de opinión Me dices que te marchas, que tomaste tu decisión Quiero gritarle que te amo, que no te vayas por favor Mis labios no se mueven, el muro se hielo de dolor Y hasta en el aire se respira el dolor Y mi alma llora por el final de nuestro amor Y hasta mis manos no te quieren decir adiós Y hasta en el aire se escucha mi dolor Amor